GANGER SOUND PARTY 3 Vuelva 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 Arriba 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 3 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 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 11 12 12 14 15 15 15 15 15 16 16 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vertical Sound presenta... ¡30! ¡Vertio! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vuelva! ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , Gracias. 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 , . , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , ,, 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 , , , , , , , , , Gracias por ver el video. 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 Gracias. 30, 30, 30. 30, 30, 30. 40, 30, 30, 30. ¡Gracias! 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 Desde el Reino Unido, esta noche con nosotros... ¡30 hercios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.